Hola Youtubers, ¿Quieres saber cómo puedes conectar tu perfil o mejor dicho tu página de Facebook y también tu Twitter con Instagram? Pues bien, quédate conmigo hasta el final de este vídeo que te voy a enseñar cómo vas a hacerlo. Mi nombre es Tony Herrera y estás en el canal de Marketing Social. Como te he dicho, en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder conectar Facebook y Twitter, además también de Tumblr. Yo por ejemplo tengo también una cuenta de Tumblr con Instagram y esto lo voy a hacer porque gracias a mi amigo Edu Rubianes que aquí tienes el sitio web y que te voy a dejar el enlace en la descripción, ha escrito un artículo titulado ¿Cómo conectar Instagram con Facebook y Twitter? Incluye también un vídeo, pero me he dado cuenta que a pesar de que pone de que conectas tu smartphone no tiene nada que ver con lo que sale cuando hago esta operación en mi teléfono. Me imagino que él posiblemente lo haya hecho con iPhone. Así que lo que voy a hacer es enseñarte cómo lo puedes hacer con tu smartphone. En concreto, mi teléfono es un Samsung S5. Acompáñame al teléfono y vamos a ver cómo vas a poder conectar Facebook y Twitter a Instagram. Bueno, como puedes comprobar, ya estoy en mi teléfono smartphone. Te repito, es un Samsung S5. Y vamos a ir a Instagram. Hago clic en el icono de Instagram y aquí tengo ya la cuenta. Por cierto, para hacer esta grabación estoy utilizando la herramienta Visor. Te dejaré el enlace al vídeo en el cual explico cómo utilizar Visor para que no tengas ningún tipo de problema. Ya que, como ves, estoy utilizando el ratón, aunque también podría utilizar el dedo para ir desplazándome. Pero continuamos con el ratón. Una vez que estoy en Instagram, tienes que hacer clic en la parte inferior en el icono del monigote. Hacemos clic aquí y a continuación, en la parte superior derecha de la pantalla, hacemos clic en las tres rayas horizontales. Ahora, una vez que nos encontramos aquí, nos vamos a la configuración y aquí vamos a hacer clic. Aquí es donde está la diferencia con respecto a lo que explica Edu Rubianes en su artículo y en su vídeo. Ya que para acceder a poder conectar las cuentas, en este caso, hay que hacer clic en Cuenta. Hacemos clic en Cuentas vinculadas. Y aquí puedes ver las redes sociales que puedes conectar a Instagram. Vamos a conectar primero Facebook. Instagram quiere acceder a tu cuenta de Facebook. Permitir acceso. Ahora, puedes comprobar que aquí lo que accede es a mi Facebook, pero el perfil. Hacemos clic aquí. Volvemos a dar a Permitir acceso. Y ahora, va a compartir lo que yo publique en Instagram, en mi página de Facebook de eMarketer Social. Vamos para aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Twitter. Vamos a vincular nuestra cuenta de Twitter. Hago clic. Posiblemente a ti te pedirá, lógicamente, el usuario y la contraseña para autorizar la aplicación. Yo, como ya estoy logueado porque en mi teléfono tengo Twitter, simplemente hago clic en Autorizar la aplicación. Y como veis, ya está conectada la cuenta de Twitter. Ahora, por ejemplo, como ya te he dicho, yo tengo una cuenta de Tumblr, pues también voy a conectarla. Hago clic. Escribo la dirección de correo y ahora procedo a escribir la contraseña. Y una vez escrito los datos de acceso, hago clic en Fin. Y ahora, confirmo haciendo clic en el icono. Y como veis, ya ha conectado también la cuenta de Tumblr. Bueno, y ya has visto y ya has podido comprobar de qué manera tan sencilla, pues puedes conectar redes sociales. En este caso yo lo he hecho con mi página de Facebook eMarketer Social y mi Twitter eMarketer Social, a la vez también de Tumblr a Instagram. De tal forma que cualquier publicación que yo realice en Instagram, a la vez se va a publicar en estas redes sociales. Factores que debes de tener en cuenta, especialmente en Twitter. O sea, cuando hagas una publicación en Instagram, debes de tener en cuenta la limitación de caracteres que hay en Twitter. Por lo que si tu publicación, el texto es más largo, se publicará en Twitter, pero el texto quedará cortado y a continuación habrá un enlace que dará acceso a la publicación en Twitter. Eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Quiero pedirte que lo compartas con tus contactos y en las redes sociales. También, por supuesto, que le des al pulgar arriba para decirle a YouTube que el vídeo te ha gustado. Si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete. Ya sabes, debajo del vídeo hay un botón rojo en el cual simplemente al pulsarlo de manera automática ya te suscribirás. Y invitarte a que visites el sitio web emarketersocial.info Si tienes alguna duda, verás que a la derecha hay una pestaña en la cual si la pulsas puedes grabar un mensaje de voz con tu pregunta o duda. Te responderé en menos de 48 horas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no faltes, que paso lista. ¡Chao! Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.